Sprint, tú sacas la basura, pero la basura yo la quemo WTF amigo, escuchar de cantar es solo un castigo Un fan que se ha convertido en enemigo Habla mucho pero él es hijo mío Vida, fama, quiere drama Pero esa canción dura más que él en la cama No puede hacer sentir top a una dama Yo sí tengo huevos pa' acabarte en la cara Toma ratio puto Deprimente Con tu cosplay mal logrado de Pedrito y el demente Eres un hot dog al residente No tiene talento, solo un corriente prepotente Solo cubos es lo que tienes en la mente Tu viejo te devora, bloqueando seguidora Te sientes muy bien porque te sobrevaloran Sprint mi casita, solo quiere tirarme para que te den visitas Dice que dibujé, no le hago caso Pero si lo hiciera sería el puto Picasso Habla de mi Camaro Eso es un cumplido viniendo de un avaro No gasta ni en editores y eso está muy claro WTF amigo Que por cierto, no está financiado Toma ratio puto En tendencia, tu vida más visto es por mi presencia Rapidito vas bajando en decadencia Tú eres mi hijo y te quedaste sin herencia ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora 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 qué? ¿ Y ahora quémate, este ratio lo hago, para divertirme un rato Ya cumplí tus metas, tú eres nuevo y yo estoy ahorita desde la beta Agradece que acepté tu reta, me tendrás todo el día en tu cabeza Soy colombiano, soy mexicano, pero más importante Soy el streamer más grande latinoamericano Y ahora que, ahora que, ahora te, te maté Y ahora que, ahora que, ahora, quémate Este ratio lo hago, para divertirme un rato Y ahora que, ahora que, ahora te, te maté Y ahora que, ahora que, ahora, quémate Toma, ratio, puto